¡Hola amigos! De nuevo otro capítulo aquí en Mr. Roboto. Estamos aquí en Bogotá en el Parque 93 con algo bastante particular. Estamos aquí en un grupo de Pokémon GO. A ver, saluden muchachos. ¡Muchachos! Todos entrenadores Pokémones y tenemos aquí a Diego. Diego nos va a explicar qué es lo que estamos haciendo el día de hoy y por qué estamos en un grupo reunido todos jugando Pokémon GO al mismo tiempo. Bueno, primero que todo un saludo. ¿Qué pasa? Todos nosotros como maestros Pokémon hoy había un evento en el cual durante cierto tiempo sueltan un solo Pokémon para poder capturar el mejor. Entonces en el día de hoy fue de 3 a 6 de la tarde, un cierto Pokémon soltaron, entonces todos los entrenadores se reúnen en grupo. Se llaman Community Day para poder capturar el mejor Pokémon que sea un 100%. En el año 2014, como una estrategia de mercadeo, Nintendo junto con Google Maps lanzaron algo llamado el Pokémon Challenge, en donde se decía que se podría capturar Pokémon por medio de Google Maps. Esto fue una estrategia de mercadeo del Día de los Inocentes de April Fool, pero dio el inicio a lo que sería Pokémon GOAT. Uno de los objetivos del juego es crear una red interactiva de maestros y duelos Pokémon, donde uno puede ir en su ciudad retando a diferentes gimnasios Pokémon. De esta forma tendremos una red interactiva de Pokémon GO en nuestra ciudad. Veamos más o menos un ejemplo de un gimnasio Pokémon. Ahora, aquí hay un gimnasio Pokémon también, entonces como pueden ver acá, todos los maestros se reúnen a hacer el ataque como tal, y entonces todo lo que hacemos es atacar para poder hacer esto, poder tumbar este Pokémon y cada uno va a tener su oportunidad de atraparlo. Entonces por eso en estos momentos estábamos reunidos. Esto se maneja por colores, por grupos, que es un amarillo, azul y rojo, como este acá. Este es el insignia del equipo y un parche que manejamos nosotros aquí de Pokémon GO, que lo podemos ver acá en la camiseta. Esto fue el Community Day aquí en el Parque del 93 con Pokémon GO. Y recuerden suscribirse, activar notificaciones y esto fue Mister Robot, Robótica para Mentes Inquietas. Vale. ¡Gracias!